Buenos días, el día de hoy vamos a estar con mi compañero Miguel para explicar un poco sobre su opinión sobre el desarrollo personal actual. Amin, ¿cómo estás? Tengo muy bien el día de hoy. Amin, ¿qué opinas sobre el desarrollo personal actual? Bueno, yo opino que la mayoría de personas intentan ser mejor que lo que fueron antes y eso es un gran logro que ellos puedan obtener ya que eso les puede cambiar la vida, su mentalidad y cómo pueden tratar a otros personas. Está muy bien, ya que yo estamos buscando lo mismo. Amin, ¿qué piensas de la gente que quiere forzarse en la área física? Que son gente que busca mucha disciplina, que tiene una mejor vida y también buscan tener un mayor desarrollo para poder obtener, para poder cumplir sus ofrecidos. Sí, ya que eso también nos puede atraer varios consejones a la salud. Emil, ¿piensas que el desarrollo personal nada más tiene que hacer en el ámbito físico? No, porque también hay muchas cosas que tendrían que mejorar su mentalidad para poder hacer diferentes cosas de manera correcta y también que, por ejemplo, si ellos quieren hacer un negocio, la mentalidad es de mucha importancia porque eso les ayudaría mucho a ellos para tener un mayor desarrollo en el ámbito físico. Tengo razón. Y, Amin, ya para concluir, ¿cuál es la parte de la mentalidad que piensas que puede beneficiar más a las personas para mejorar su vida? Yo creo que es la mente, porque en realidad todo el mundo como tiene que tener una persona, o sea, la mente, todo lo que pensamos es que la mente, y que si uno la fortalece y hace que sea su templo, podemos ser mejor personas y tener un mayor desarrollo personal. Y, Amin, ya para concluir, ya logramos cumplir con lo que quería decir con un amigo a mí. Y, pues bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy.